Música Veíamos que una chiquita tenía el plato ahí y ni siquiera lo había tocado. Entonces mi compañera fue y le preguntó y le dice Sí, sí quiero comer, pero es que en mi casa tengo un hermanito que no ha comido nada. Dice, entonces yo se la quiero llevar. Y eso le... Esas son cosas que a uno le llegan, ¿verdad? Música 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 Una experiencia muy hermosa, porque los niños en el momento que llegan al comedor y ven a alguien nuevo y dicen, oh, hay una cocinera nueva. Entonces, fue hermoso, es hermoso. Música 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 Música